Hola, te saluda Blay Mirmelo del equipo de Builderall en español. En este video vamos a ver como utilizar la herramienta de URL Shortener o acortador de enlaces de la herramienta de Builderall. Esta herramienta es muy buena ya que nos permite poder acortar en unos mucho más cortos enlaces, por ejemplo, muy largos que tengamos de afiliados o cualquier otro link que de pronto de algún sitio web sea muy largo y que de pronto no nos sirva para publicarlo en redes sociales o para enviar en un correo electrónico o para incluso compartir a través de diferentes redes sociales. Entonces vamos a ver como funciona, vamos a buscar en donde dice aplicaciones en el menú principal y vamos a la herramienta donde dice otros, en la parte de otros donde está la opción de URL o URL Shortener. Le damos a dar clic allí y se nos va a abrir una pestaña, una pestaña nueva, la herramienta. En este caso, cuando abrimos la herramienta nos va a mostrar un panel izquierdo donde vamos a ver los dominios que tengamos conectados. Por ejemplo, vamos a borrar estos que tenemos acá para ver cómo se ve desde el principio. En este caso dice que no hay ninguna URL encontrada, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, aquí en la parte derecha es, vamos a, por ejemplo, a cortar una imagen. Ahí debemos pegar el dominio. Si tú ya tienes la página de captura hecha, por ejemplo, en este caso yo ya tengo un calendario que es este, está incrustado en esta página. Si abrimos el link, aquí vemos que ya me va a abrir lo que es un booking, el booking de Builderall. Entonces yo quiero cortar este enlace porque de pronto está muy largo. Entonces le digo, copio el enlace acá de la página completo con el HTTPS, etc. Y aquí le digo Shorten URL, es decir, acortar. Clic y automáticamente aquí me dice que la URL se ha cortado. Y mira que aquí en la mano izquierda ya me aparece, me sale el enlace completo y me sale el link corto justo debajo del enlace principal. Pero como vemos este enlace tiene aquí una cantidad de números y de letras que a lo mejor no son fáciles de recordar o no son llamativas a la hora de poderlas compartir. Para eso aquí en esta opción, donde está la tuerquita, en ese setting, le damos a clic, vamos a darle clic derecho, traducir al español la plataforma. ¿Listo? O sea, hagamos esto acá y aquí vemos que dice aquí ajustes. Le damos a clic en ajustes y nos va a abrir un pop-up con el enlace completo y aquí el título para que tú sepas de qué se trata este enlace. Entonces aquí le voy a colocar día de la madre, por ejemplo, para saber de qué se trata ese link. Y aquí mira que aquí abajo tú puedes editar el enlace para que quede más personalizado. Entonces aquí colocamos el día madre. Mira que lo coloqué. Ahora, como es un enlace, recuerda que los enlaces no pueden ir con espacio. Aquí le está diciendo la URL corta, no puede estar vacía, es decir, no puede haber un espacio entre palabras. Los enlaces de internet siempre deben ir separados por un guión bajo, un guión medio, un punto, bueno, un guión bajo, un guión medio, ¿cierto? Y aquí, oh, sin guiones, todo pegado. Pero en este caso sí le voy a colocar un guión medio para separarla de frase. Mira que ya quedó. Con esta, este siempre va a ser el texto del enlace por defecto del dominio principal predeterminado. Y aquí ya el link que tú le quieras agregar, el slug, que sería la forma en como tú lo vas a poder reconocer de manera fácil. Le damos aquí donde dice ahorrar o acortar. Ahí dice que esta URL ya está en uso porque ya lo creé. Entonces, si ya tenía otra igual, entonces vamos a colocarle día madre 1, por ejemplo. Le vamos a dar en guardar y por defecto ya me lo quedó acá. Le vamos a dar clic acá en actualizar la página para ver cómo queda. O sea, refrescamos. Y aquí como vemos ya me sale día madre 1 como lo acabé de colocar. Entonces, este es el enlace que tú debes copiar. Tú le das clic aquí. Mira que ya vamos a probar el enlace y sí me está llevando directamente al link completo, que es el general, donde se ve el calendario completo. ¿Vale? Ahora, otra cosa es que aquí tengo el botón de copiar. Le digo clic, copiado. Y ya si tú vas en el navegador y lo pegas, ya está aquí el enlace corto. Ya tú lo puedes pegar. Le das Enter. Y ya por defecto te va a llevar a la página. Entonces, mira que ya tenemos un botón para copiar, un botón para hacer los ajustes y ediciones del enlace necesarios. Y aquí hay un botón que dice Dashboard. En el Dashboard o en las estadísticas de este enlace corto nos va a mostrar cuántas veces, por ejemplo, le han dado clic. Aquí como vemos, mira, nos está mostrando. Vamos a darle a traducir a español. Y aquí nos está hablando de la URL que acaba de dar clic. Mira, me está mostrando la data. ¿Cuántos clics le han dado? Acaba de darle dos clics y mira que aquí ya me lo está contabilizando. Y me está mostrando una estadística de mapa en qué día y qué hora. Aquí me está mostrando. Me está mostrando lo que son los clics que le han dado al enlace. Junto con una previsualización de lo que es el sitio web como tal, al cual redirige este enlace corto. Aquí puedo activar o desactivar unas opciones. Puedo ocultar o activar las opciones que yo quiera ver. También puedo esconder aquí el enlace si no quiero ver detalles y demás. Le digo clic aquí en oficina. Bueno, me lleva ya a la página principal de lo que es nuestra oficina de Builder. Pero como acabamos de ver, esta herramienta de acortado de URL nos permite de una manera muy sencilla enlaces largos, acortarlos. Y también nos da estadística o nos da data de cuántas veces les han dado clics y en qué días y horas a nuestros enlaces. Esto te ayuda mucho también para saber el rendimiento de cada uno de estos links cortos en las diferentes fechas para las cuales tú vayas a programarlo. Así que bueno, saca el aprovecho de esta herramienta. Recuerda, te saluda a Vladimir Melo del equipo de Builder en Español.